Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirá también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby